Hola, ¿qué tal? Acá los saluda Joaco con un videíto más para Somos Hijos. ¿Alguna vez como hijo de Dios te has preguntado qué es lo que reflejamos afuera en la realidad que nos rodea? ¿Qué es lo que la demás gente ve cuando nos ve a nosotros? ¿Qué es lo que impartimos cuando hablamos, cuando nos movemos? ¿Qué es lo que los de afuera ven en nosotros? En Gálatas 2.20 el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, Cristo habita en nuestros corazones. ¿Cuál es el plan de Dios? Dios no solamente nos da salvación a través de Jesucristo, su Hijo, sino que también Él pone a Jesús dentro nuestro para que Jesús desde nosotros lo obedezca al Padre. Esto es simple. Cuando la gente nos vea, tiene que ver a Cristo. De esa manera va a ser Cristo en nosotros, esperanza y gloria. Romanos 8.29 dice lo siguiente. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo se forma en nosotros y nosotros somos transformados en su Hijo, en nuestra fe, creencia, religión, presenta tal promesa que su Creador otorga una promesa de habitación, donde Dios mismo habita en sus fieles. ¡Gracias! ¡Gracias!